Durante la firma de la Declaratoria de Chihuahua por las Mujeres, signado por los tres poderes del Estado, se anunció la ampliación del permiso por maternidad de 12 a 14 semanas para las trabajadoras de gobierno del Estado. Este día queremos darle a las madres, por lo menos a las madres trabajadoras del gobierno del Estado de Chihuahua y ojalá permee a los tres poderes y luego a la empresa privada un regalo. He instruido esta mañana al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes, para que en el Estado de Chihuahua la licencia de maternidad se amplíe de 12 a 14 semanas para las trabajadoras. El gobernador Javier Corral felicitó a las madres chihuahuenses en su día y dio instrucciones para que durante el periodo de la lactancia las empleadas gubernamentales tengan una jornada laboral máxima de seis horas. También le he pedido al secretario de Hacienda para que instruya a la Dirección General de Administración que durante el periodo de lactancia las madres trabajadoras del gobierno de Chihuahua solo tengan una jornada laboral de seis horas. El jefe del Ejecutivo reconoció el movimiento de mujeres en Chihuahua por haber logrado significativos avances en la igualdad y la exigencia de justicia para las mujeres víctimas de violencia. Lo importante que ahora quiero resaltar es que las acciones que dan vida a esta declaratoria surgen como una propuesta de las integrantes de este valioso movimiento de mujeres. mujeres cuya trayectoria dan cuenta de una larga tradición de lucha por la justicia social. Agregó que los compromisos asumidos con esta declaratoria presentan grandes retos administrativos y presupuestales, pero estos se llevarán a cabo porque el desarrollo de una sociedad está ligado al bienestar de sus mujeres. Especaaaa ¡Suscríbete!